Las cuatro L's. Este template básicamente es muy parecido, simplemente se hace una, también se puede hacer una recopilación desde antes de la retrospectiva, en donde les preguntes a todos, bueno, a ver, ¿qué fue lo que creen que estuvo bien durante el sprint? ¿Qué fue lo que les gustó? Liked. ¿Qué fue lo que learned? ¿Qué fue lo que aprendieron? ¿Y qué fue lo que como personas y como equipo aprendieron? Y luego, lacked. ¿Qué es lo que al equipo le está faltando? ¿No? Que ustedes ven, que cada uno ve. Long for? What did the team long for? ¿No? What did the team long for? Este no sé qué sea. What did the team long for? Yo creo que es como que qué es lo que desea o qué es lo que espera o qué es lo que, lo que sigue, ¿no? What did the team long for? Este no, no, de hecho este no lo he usado, pero long for. Si alguien quiere decirme qué cree que es este long for.